La residencia Gerón se ha llenado esta tarde de ilusión y alegría... ...con la visita de sus majestades los Reyes Magos de Oriente... ...quienes han aprovechado para hacer entrega a los residentes... ...de un regalo en estas fiestas navideñas. Estaban esperando con muchas ganas, mucha ilusión... ...que llegara los Reyes Magos, una actividad que se realiza... ...todos los años desde servicios sociales y la verdad que... ...el colectivo de las mayores es un colectivo que hay que cuidar mucho... ...y no dejar que dejen de ilusionarse y estamos para eso... ...conservar nuestras tradiciones y sobre todo la ilusión... ...y la emoción de los mayores, ya que ellos muchos no se pueden... ...trasladar a varios sitios, puede traérselos aquí al centro. Desde la Consejería de Servicios Sociales se han impulsado... ...varias actividades estas fiestas, pero su apuesta por atender... ...a los mayores y ofrecerles alternativas lúdicas es continua. Ha ido la cena, ahora estamos con los Reyes Magos... ...y próximamente pues aparte, bueno nosotros tenemos actividades... ...en el Centro del Mayor, varias actividades pues lúdicas... ...de costura, de arte, son varias actividades que se desarrollan... ...durante el año. Para los mayores ha sido una tarde entrañable... ...en la que se han mostrado muy felices con esta iniciativa. ...pásándonos muy bien con ustedes y con todo el mundo... ...y que no me voy de aquí, porque aquí estoy maravillosamente. Hemos hecho muchas actividades, gracias a este señor... ...y a todos los que colaboran. Gracias. 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 Gracias.